Tienes que ir a mi artista para una remisión Van a tener que ponerte un aparato de tal No tendrás que sufrir, no tendrás que sufrir Verás lo guapa que estás No tendrás que sufrir, no tendrás que sufrir Verás lo guapa que estás No quiero más que tú me vuelvas a besar No quiero más que tú me vuelvas a besar Estás preciosa con braques Aunque tú creas que no Y gente que no conoces No tendrás que sufrir, no tendrás que sufrir No quiero más que tú me vuelvas a besar No quiero más que tú me vuelvas a besar Te recuerdo con braques No quiero más que tú me vuelvas a besar No «Nos devías a más que sufrir»